Es una excelente obra que han hecho conjuntamente los moradores de este sector La Macarena con las autoridades municipales. Se puede decir que ganamos nosotros, incluso nos sube la autoestima de todos los moradores de aquí. Ya no se dañan los vehículos que pasan, hay gente que sale a caminar a las mañanas y se puede respirar el aire puro. Para la alcaldía, para sus autoridades, para el barrio, no hubo pandemia. Estuvimos trabajando aquí en esta calle denominada Vicente Ramón Roca. Lo que genera es trabajo, desarrollo económico y obviamente el desarrollo, el crecimiento de las comunidades. Los gerentes no pueden estar en un escritorio, tenemos que estar en el territorio, tenemos que nosotros recorrer las calles. De manera que no va a parar las obras aquí y en las 33 parroquias rurales que tiene Quito. Donde hay inversión pública, se desarrolla plazas de empleo. Esa es la manera de ir llegando entre la administración pública y los ciudadanos. Pero es un acto de justicia que se pueda priorizar a los barrios más olvidados y más necesitados. ¡Viva Conocoto! ¡Viva Quito! Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video